Los Panza Negra, Black Belly, ¿cuántos salen unos de su patrón? En 17 En 17 Pidiendo 2.400 pesitos Miren camaradas, por aquí nos encontramos Un lotecito Más o menos le pongo unos Cuatro, mierísimo 8.000 diferentes animalitos Ahí están los dorpes, el girito Igual, miren, para que lo chequen Miren, Blue Fate dice 600 De diferentes precios, más o menos Los arados, los implementos Ahí para los toros Vamos a chingarnos una piñita, miren Ya saben, amiguitos Te sigo invitando a que te suscribas a mi canal de YouTube Le des me gusta al video Lo compartas con tus amigos Y de igual manera en mi página de Facebook Ahí suscríbete, dale me gusta Comparte Y recuerda que andamos en la plaza de Cuilapan de Guerrero Los días jueves De cada semana, miren Miren compitas Miren compitas Aquí andamos En la zonita de Chivitos y Borregos Aquí en la placita de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca Esta es la zona de Chivitos y Borregos Recuerden llegar temprano Para que vean todos los animalitos Y la calidad de animales que entran a la placita Aquí encontrarás ganadito Chivitos y Borregos De diferentes precios, tamaños Y racitas Lo que entra aquí Es la racita En Chivos El Boer Rojo Los Nubia Algunos Cruzaditos También hay animalitos criollos En los Borreguitos están los Dorper Los Peligüey Los Zulfo Los Panza Negra Black Belly Que le conocemos por ahí Algunos Jameshir Algunos Charol También he visto por ahí, miren Ahí estamos, miren Esta es la placita De Cuilapan de Guerrero Los Jueves, miren 2,400 En 2,400 Ahí está, miren Un poquito Cementalito Tipo Nubiano 2,400 pesitos Mexicanos al trato Dice el compa, miren Luego en calor Se lo están comprando aquí, miren Ahí está, miren 2,400 pesitos Ahí está el animalito, miren 2,000 baritos Dice que le ofrecen por ahí 2,000 baritos, miren Ahí estamos En la placita De Cuilapan, miren Ahí están los animalitos De diferentes precios, miren Hay para que se den una idea De este tipo de ganado Aquí en la plaza de Cuilapan Y pues le seguimos haciendo La invitación A que vengan A comprar A vender su animalito Los días jueves De cada semana A esta placita Creo que aquí No se paga nada Por venir a vender Los animalitos El piso Es totalmente gratis Es totalmente gratis Nomás debes ponerte De acuerdo Con el presidente Creo De aquí De esta parte ¿Cómo en cuánto salen Esas chivitas, no? Este en 1,800 ¿El parcito? El parcito 1,800 el parcito Dice aquí el camarada, miren De a 900 Cada animalito Hay para que se den una idea, miren Están chulitas Tiernitas Están, ¿no? Tiernitas Son chivitas Ahí para que las vean bien Las chivitas, miren 900 pesitos 1,800 el parc Dice el compa, miren Aquí en la placita De Cuilapan Dígamelo, yo lo repito 9,51 9,51 4,24 4,24 10,46 10,46 Ahí con el amigo Por si a alguien le interesa A los animalitos Ya sea que le hagan Un pedido Un encargo Lo que le interesa En estos Para que le echen Una llamadita al compa Miren Y miren Ahí está una tomita panorámica Todo aquí se pone Los productores Los ganaderos Y todo ahí abajo De las galeras Están los corralitos De otro tipito de animales Un poquillo Un poquito más finitos Por ahí están los Dorper Los Boer Miren Miren por aquí Están los animalitos Vamos a ver si Nos dan precios Por aquí Miren Miren Esos tipo Boer Cabeza roja Los Boer Cabeza roja Están bonitos Bonitos Ahí para que Ustedes los disfruten Y lo vean Ahí desde La comodidad De su hogar Aquí transmitiendo Desde Cuilapa Miren ¿Cuántos salen Uno de su patrón? En 17 En 17 cada uno 1700 pesitos Miren 1700 pesitos Están chulitos Miren Para sementalitos Me gustan El tipo Boer Boer Cabeza roja Un cachudito Y un pelón Como le hicimos por aquí Miren Cachudito Y un pelón 1700 pesitos Mexicanos al trato Ahí para que Vengan a dar su vuelta A la placita de Cuilapa ¿No? Así es Miren ¿Y los borreditos A cómo los traen? De 5000 1000 pesitos El par Miren Cruzaditos con Dorper ¿No? Cruzaditos con Dorper Para la botana Miren 2500 El par Dijo ¿No? 2500 El parcito Salen a razón De 1250 Pesitos Mexicanos al trato Miren Ahí están Los animalitos Aquí en la placita De Cuilapan Los días Jueves De cada semana Miren Gracias amigo Gracias Por aquí hay más animalitos Hay chivitas Chivitos De diferentes tamaños Miren Ahí están los animalitos Cruzaditos con nubia Peloncitos igual Miren Tan chulitos Chulitos Me gustan Como pase mentales ¿Ya cómo los trae patrón? 12 millones Se pide Se pide al trato Dice 1200 pesitos Mexicanos Dice Se pide al trato Dice Pide aquí el patrón 1200 pesitos 1250 pesitos Mexicanos al trato Lo que son unos 60 65 dolaritos Americanos Para los paisanos Que nos ven En Estados Unidos Miren Bonito ganado Ahí están Esos son Tipo nubiecita Ahí están Los borreguitos También Gracias patrón Tenga suerte En su venta Ahí están Y la borreguita ¿En cuánto? Igual 1250 1200 1200 1200 pesitos Miren Ahí para que se den Una idea del animalito Miren Animalitos Para seguirlos creciendo Ya después Para sementales Para cría O para la botanita ¿No quiere usted Poner su número telefónico Para la gente Que ve el video? Es que casi no tengo No Eso sí Eso sí A veces cae El teléfono Pero miren Por aquí Si vienen A dar su vuelta Aquí con el patrón ¿Cómo se llama usted? Alejandro Aquí con el patrón Alejandro Miren Por ahí si lo ven Para que le compren Unos animalitos Trae muy buenos animalitos Los nubias Miren Ahí están Los borreguitos Los chivitos Miren Desde 1250 pesitos A tratar todavía Se trata un poquito El precio Pues seguimos dando Aquí la vueltecita Aquí En el área De chivitos Y borregos Aquí en Cuilapan De Guerrero Oaxaca Y como te mencioné En otros videos Te sigo invitando A que te suscribas A mi canal de YouTube Le des me gusta al video Lo compartas con tus amigos Y de igual forma A mi página de Facebook Dale seguir A mi página Comparten algunos grupos Miren Pastoreo Te das cuenta Si son de pastoreo Por el tipo de casco Que traigan Si la uña El casco Lo cargan largo Quiere decir Que es de pesebre El animalito Y pues ya Es engordado El que trae El casco corto Es animalito De pastoreo Eso Eso te das cuenta Diferencias A los animalitos Y también Así también Es el costo De ellos Miren Miren amiguitos Por aquí nos encontramos Unas bonitas chivitas Nubiecitas Cruzadas Con Boer Dice aquí La amiguita Que por esta chivita Está pidiendo Dos mil cuatrocientos Pesitos mexicanos Al trato Miren Muy bonitos animales Miren Para pie de cría Me imagino Que no son De ninguna No han tenido Ninguna cría Miren Ahora si que son Primerizas Están las chivitas Y hay de diferentes Precios Dice aquí la señora Y estas de a como Más o menos andan De a dos ochocientos De a dos mil ochocientos De a dos mil ochocientos Y dos mil doscientos La prieta Miren Mil seiscientos Mil seiscientos El capón vale Dos mil cuatrocientos Y la cabra También igual Dos cuatrocientos Se pide Se pide al trato Todos los precios Van a tratar A negociar A convenir Aquí miren Por este caponcito Para la botana Ya está castradito Gordito para la botana Dos mil cuatrocientos Pesitos Dice la doñita aquí Igual que la chiva pelona Miren Hay para que se den aquí Una idea En la plaza De Cuilapan de Guerrero Muy buenos animales Aquí Con la patroncita Miren Disculpen No quiere usted Poner su número Telefónico Para la gente Que nos ve En YouTube En Facebook Sí es el Nueve cincuenta y uno Nueve cincuenta y uno Ciento noventa y cuatro Ciento noventa y cuatro Trece cincuenta y seis Trece cincuenta y seis Ahí por ahí Si a alguien le interesa Algunos vientres Algunos animalitos Para cría O animalitos Para la botana Ahí para que le echen Una llamadita Aquí a los amigos Y con gusto Te van a atender Te consiguen O te venden Cualquiera De esos animalitos Miren Miren camaradas Por aquí nos encontramos Un lotecito De estas bonitas Hembritas De la raza Dorper Mil ¿Qué dijo? Las trae Desde mil Quinientos Pesitos Dice el camarada Miren Ahí vamos a darles Un vistazo Para aquel que le interese Al rato vamos a ver Si pedimos los números Telefónicos De este lotecitos De hembritas Dorper Miren Ahí están las hembritas Muy buenos animalitos Para que inicie Empieces Tu rebaño Tu hato de ganado Miren También trae Algunos sementales Creo que Este es el Catadín Miren Y por estos sementalitos Están pidiendo Dos mil cuatrocientos El blanco Es la raza Catadín Los demás son Dorpercitos Dos mil cuatrocientos Pesitos mexicanos Al rato Ahí para que se den Una idea Miren Sementalitos Más o menos Pegándole A unos ocho Mesecitos Y esos más grandes Ya para la botana Igual está pidiendo Tres mil cuatrocientos Pesitos mexicanos Al rato Miren Ahí para que se den Una idea De estos animales Ya son animales Pesados Más o menos De unos sesenta Setenta Kilitos Ahí para que se den Una idea Muy buena calidad De ganadito Aquí Con el compa Vamos a ver Si nos quiere poner Su numerito telefónico Ahí para toda esa gente Que le interesa Este tipo de animalitos Para que le regalen Una llamadita Al compa Miren Miren Por aquí están Aquí está otra corraleta De estos animalitos Miren Hay unas borregas Dorper Y ahí están Los catadín blanco Miren Ahí para que se den Una idea Aquí en la placita De Cuilapan de Guerrero Y como les mencioné En algunos otros videos Esta placita Está grandecita En chivos y borregos Es una de las más Grandecitas que he visto En este tipo De animalitos Y pues los precios Van variando Esto va de acuerdo A la calidad Y tipo de animalitos Miren Miren camaradas Por aquí encontramos Unos chivitos Unos nubianos Miren Están los chivitos nubianos Espero se puedan ver bien Más o menos Le pongo Unos Cuatro mil Cinco mil pesos Para cementales Están buenos Los animalitos Miren Ahí para que se den Una idea de estos También por aquí En esta corraleta Traen Los borreguitos Los dorper Los dorpercitos Miren Algunos catadín también Miren Están los emmentalitos Ahí para que se den Una idea De los nubia Miren Está la orejísima De los nubia Tienen las orejas Hasta miadas Que andan Arrechos De los condenados Chivos Miren Ahí está Un tipo Boer Más o menos Igual De cuatro A cinco mil Pesitos Me encanta Al trato Los borreguitos Más o menos Andan Desde los Mil quinientos Dos mil Cuatrocientos Pesos Depende del tamaño Hasta unos Tres mil Los más grandes Miren Aquí en la placita De Cuilapu Ander Guerrero Los días jueves Miren camaradas Miren Ahí está El animalote Como les comentaba Miren Para ponerlo En la repisa El animalote Con unos enormes Cuernos Ocho mil Quinientos Pesitos Miren Cabamos al trato Y cinco mil Quinientos Ese Tipo Boer Miren Yo creo Que ya está A sumar Si pesará Unos cien Kilitos El carnerote Miren Cien kilitos El carnerote Del rancho Suribello Dice el camarada De San Antonio De la Cal Rancho Suribello También trae Otros animalitos Por ahí Miren Están los animalitos Algunos moteados Unos borreguitos Los catadines Los dorpercitos Ahí trae De diferentes precios Tamaños Colores Y sabores Diferentes precios También el camarada Por aquí Miren Y miren Por aquí El camarada Suriel De rancho Suribello Dice que trae Los chivitos De a dos mil Cuatrocientos Cada uno de estos Y dice que Ahora que anda Echándose unas chelitas Y si traes falda Te hace la promoción De al tres por uno Dice el camarada Por aquí Los borreguitos Los trae Desde mil Quinientos Pesos Desde setenta y cinco Dolaritos Más o menos Para los paisanos Que nos ven En Estados Unidos Y de otros países Setenta y cinco Dolaritos O mil Quinientos Pesitos Miren Los borreguitos Los borreguitos Los chivos Más o menos En dos mil Cuatrocientos Pesitos Miren Camos al trato Miren Ahí para que se den Una idea De estos animalitos Miren Diferentes animalitos Ahí están los Dorpercitos Algunos cruzaditos Ese creo que Es el Hamseer Los carnerotes Miren Están los chivos Aquí en la plaza De Cuilapan De Guerrero Oaxaca Miren Los días jueves De cada semana Nueve cincuenta y uno Ciento dieciocho Seis cinco veinte Con el amigo De Rancho Suribello Dice el compa Miren Ahí por si les interesó El carnero Los sementales Los borreguitos Los chivitos Para que le echen Una llamadita al compa Miren Pero aquí nos encontramos Con el patrón Este callejoncito Enfrente Donde se ponen El área De puercos Y aves de corral Por aquí está el patrón Miren Vende Vende Los gallitos De pelea Miren Están los gallitos Para descrestar Piernos No pollones Son Pollones Miren ¿Ya cómo andan esos? ¿Cómo andan esos? Cuatrocientos Cuatrocientos Pesitos Dice barato 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 Como la carne de gato Como los tacos De carne de gato ¿No? Ahí está miren Cuatrocientos pesitos Ese coloradito ¿Y el girito? El giro ¿Cuatro baros? ¿De a cuatro parejo? Parejo Dice de cuatro Estamos echando remate Remate Dice Lo está regalando De una vez Dice Cuatrocientos pesitos Igual el girito Miren Hay para los amigos galleros Que luego me preguntan De estos animalitos Y pues tenemos aquí La oportunidad Me voy a grabar unos Miren En este callejóncito Hay diario Si gustan Dice que aquí Se ponen diario Los animalitos Los pollones Ahí los gallitos Miren Ahí está otro coloradito Miren Igual miren Para que lo chequen Lo vean Ya saben Si se vienen Si se vienen Los jueves Aquí al baratillo A la plaza de Cuilapa Por aquí encuentran Los compas Miren el callejóncito Traen los gallitos Desde cuatrocientos pesitos ¿No? Baratos Barabaratos A veces hasta de doscientos pesitos Dice el amigo Más pollones Más pollones Hasta doscientos pesitos Dice ¿Cómo dijo Se llamaba? Blue Fae Miren camaradas Por aquí está un parcito De gallitos Blue Fae Dice Animalitos raros De estos no he visto Miren Aquí en la placita Ni en ninguna otra En la que hemos andado Por ahí miren Blue Fae Dice Seiscientos pesitos El par Seiscientos pesitos El par De cada de estos Miren En brita y macho El gallo y la gallina Seiscientos pesitos Trescientos cada uno De estos miren Blue Fae El Kikiriki Doscientos pesitos Dice Kikiriki Miren Y por esta zona Está la zona De aves De aves Y puercos Aves y puercos Miren Está la zona De aves y puerquitos De diferentes precios Más o menos Puercos De tamaños Y precios Para que se den Una idea De estos animalitos Aquí en la placita Miren Ya saben Ya saben por ahí Suscríbanse En el canal Youtube Denle me gusta El video Compartan Compartan Denle me gusta Pues como les comentaba Esta es la zona La zonita De aves La zonita De aves De corral Aquí en la plaza De Cuilapa Miren Hay variedad De animalitos Están los gansos Los gallinitas Los guajolotes Los kikiriquis Godornices Los puerquitos Hay algunos animalitos Exóticos Hay animalitos Exóticos También Miren Están los patitos Están los patitos Miren Y quién sabe Cómo se llamará Ese tipo de gallina Se ve rana Parece que Se acabó De levantar La gallinita Saben Qué Qué ratita Sea Por ahí Encontré Unos Unos Blue Blue Beard Algo así Me dijo El compa Miren camaraditas Por aquí Estamos con El compa Que vende Los arados Los implementos Ahí para los toros Están los araditos Los yugos Las manitas Hay de todo Por aquí Dice el camarada Que trae Desde los 1500 Pesitos Hasta los 3500 Los más grandotes Miren Y por ejemplo Esos Qué valen El arado El arado Dice que vale 2300 2300 Pesitos Miren Ya hechecito Ahí está Para que se den Ustedes una idea De estos implementos Y para todos Aquellos Que les interesa Adquirir una yuntita Para que adquieran Sus implementos Por aquí Miren Hay de diferentes precios Están los araditos Hasta Para que los niños Aprendan Miren De mezquite De mezquite Ya saben Decían Compa por ahí Que es la mejor Madera Para hacer los arados Lo más duro Que se puede encontrar El mezquite También traen Por aquí Miren Los canastos Los canastitos Las Las cañitas Miren Sabrosas Son unas cañitas Por aquí Con su limoncito Su chilito Las escobas Los picadores De todo Trae por aquí Los amigos ¿9.51? 349 349 649 649 20 25 25 Ahí está Miren Por si a alguien le interesan Los araditos O todas estas cosas Que mostramos Hay para que le regalen Una llamadita A los amigos Y hagan trato Si compras a Mayoreo Algunos de tus implementos Ahí te dan precio Te dan precio Te hacen un descuentazo Por ahí los compas Vamos a chingarnos Una piñita Miren ¿Desde dónde dice que viene? Islas Veracruz Sí Miren Desde Islas Veracruz Dice que nos visita El compa Trae las piñitas Miren Los coctelitos Poquito 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 Así está Están preparando Una piñita 25 pesitos 25 pesitos Las piñitas Miren Miren Por aquí andamos Echando una Una piñita Miren Sabrosa La piñita 25 pesitos Para barato Una piña entera Es 25 pesitos Con eso Nos despedimos De este video No olviden suscribirse A mi canal Darle me gusta Al video Compartirlo Con tus amigos Y de igual forma Mi página de Facebook Con eso Nos despedimos Aquí está el compa Saluditos compa Con eso Nos despedimos Y nos vemos En un próximo videito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!